Hola amiguitos, vamos a leer este libro que se llama Quiero a mi mamá porque aquí están Damián y Hugo con nosotros. ¿Tú quieres leer, Hugo? Mira, vamos a leer, vamos a leer. Está escrito por Laura Porter Gaylord y está dibujado por Ashley Wolfe. Quiero a mi mamá porque... Vamos a ver, ¿quieres leer conmigo, Damián? No, mamá. Me da de comer cuando tengo hambre, dice. Quiero a mi mamá porque me mantiene bello y limpio. Mira, el ciervo y el cervatillo. Y este es el koala y su cría. Me lleva de paseo. ¿A ustedes los lleva de paseo su mamá? Sí. ¿A dónde, por ejemplo? ¿A dónde les gusta ir de paseo? Al parque Ponderosa. Ah, al parque. ¿O al zoológico? Al zoológico. ¿O ahora que acabamos de ir a pasear en la lluvia? Sí. ¿Les gusta? ¿A ustedes dónde los lleva de paseo su mamá, niños? Quiero a mi mamá porque nada conmigo. Aquí está el delfín de nariz en forma de botella y su cría. La ballena de gris y su cría y el león marino y su cría. ¿Qué animales tan interesantes? Ella me da grandes abrazos. Como el panda y su cachorro que se dan grandes abrazos. Me mantiene seguro y abrigado. Como la osa polar y su cachorro que lo mantiene seguro y abrigado. ¿Cómo es esto? Estos son los pandas y estos son los osos polares. Camina junto a mí, como la gallina y los pollitos. 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 ¿Cómo hacen los pollitos? Bien, bien. Sí. ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace la gallina? Cocodoro. Ándale. Me deja jugar en el barro, dice. Como la cerda y sus cerditos. ¿Y qué sonido hace la cerda? ¡Ay! A ver. Ella es grande y fuerte, como la elefante y su cría. Mira, está el elefante. Grandota. Mira, toda su trompa va alrededor de su cría. Viene cuando la llamo, dice. Como el cocodrilo y su cría. Cuando el cocodrilo cría llama a su mamá, su mamá llega. ¿A dónde? ¿Dónde él está? Quiero a mi mamá porque no tiene miedo a la oscuridad. Cuando se hace de noche, mira. Como el búho y sus polluelos. ¿Sabes cómo es el búho? ¡Uh, uh! ¿Dónde él? ¡Aú, ahú! ¡Aú, ahú! Yo creo que ese no es el búho, pero sí. ¡Uh, uh! Ese sí es. Mira, aquí hay un mapache y su cría. Un zorro y su cría. Y el cervo y el cervatillo. ¡Ay! Ella me abriga como el canguro. ¿Verdad? Y la nutria, dice. Ella me ayuda para dormir. Me acuna para dormir. Mira, lo arropó, ¿viste? Sí. Para dormir y le da un besito. La nutria y su cachorrito. Sí, pero ¿por qué está en el agua? Ah, porque ellos viven en el agua. Las nutrias viven en el agua. Esa es su cama. Así es. Quiero a mi mamá y mi mamá me quiere. Gracias por el beso, Hugo. Yo también te quiero. Gracias, Damián. Yo también te quiero. Y ustedes, si tienen ahí a sus mamás, denles un besito. Porque sus mamás los quieren mucho. Y seguro que ustedes también a sus mamás. Hasta pronto, amiguitos. No olviden suscribirse y darnos like. Gracias, Damián.